En el vídeo de hoy, enumeraré cinco señales de una persona aburrida. Si te identificas con al menos tres de ellos, es posible que seas más molesto de lo que crees. La primera señal de que puedes ser una persona aburrida es cuando monopolizas las conversaciones. Este comportamiento es común en personas que tienden a ser aburridas, ya que tienen la costumbre de hablar ininterrumpidamente, sin darle oportunidad a otras personas de expresarse. Parecen competir para hablar tanto como sea posible antes de permitir que otros se unan a la conversación. Además, insisten en hablar incluso cuando otros intentan cambiar de tema, o muestran desinterés, haciendo que la interacción sea agotadora y aburrida para todos los involucrados. Lo peor es que muchas veces la persona molesta no se da cuenta de que está actuando así. Otro factor que puede llevar a alguien a monopolizar las conversaciones y volverse molesto es el deseo de llamar la atención. Sin embargo, es importante señalar que alguien que habla mucho no es necesariamente aburrido. Esta persona puede estar nerviosa o ansiosa, y hablar es una forma de aliviar estos síntomas. Por lo tanto, si tiendes a hablar demasiado sin permitir que los demás se expresen, es importante reflexionar sobre esto, incluso si nadie te ha mencionado que eres aburrido. La segunda señal de que eres una persona aburrida es cuando siempre sacas a relucir los mismos temas. Las personas aburridas suelen repetir los mismos temas una y otra vez, sin darse cuenta de que los demás están cansados de oír hablar de ello. Esta falta de variedad hace que las conversaciones sean predecibles y aburridas, restando interés a las personas. Además, demuestran falta de curiosidad e interés por el mundo que les rodea, lo que los hace menos atractivos como interlocutores. Sin embargo, es importante considerar que algunas personas pueden estar pasando por momentos difíciles y, por eso, prefieren ceñirse a ciertos temas. La experiencia de vida también influye, ya que las personas con poca experiencia y conocimientos generales tienden a tener conversaciones monótonas. El tercer signo de una persona aburrida es la falta de sentido del humor. Las personas aburridas tienden a tomarse la vida muy en serio y tienen dificultades para mantener el buen humor en situaciones cotidianas. No pueden reírse de sí mismos y se ofenden fácilmente cuando alguien intenta hacer una broma. Este mal humor no solo los vuelve aburridos, sino que también los aleja de sus vidas. El buen humor es una forma eficaz de conectarse con los demás, y las personas que no pueden reírse de sí mismas o están de mal humor tienen dificultades para entablar relaciones significativas. Es importante recordar que el mal humor de una persona puede ser el resultado de experiencias difíciles, pero es fundamental trabajar en ello para evitar que nos consideren aburridos. El cuarto signo de una persona aburrida es la falta de sensibilidad social. Estas personas no pueden entender cómo las ven los demás y muchas veces ignoran el contexto en el que están insertas. Esto puede llevarlos a comportamientos inadecuados, como hablar en voz alta en ambientes tranquilos, sin darse cuenta de que están molestando a los demás. Además, tienden a no filtrar lo que dicen, lo que puede resultar en comentarios insensibles que ofenden y hieren a quienes los rodean. Es importante diferenciar la sinceridad de la molestia, ya que hacer comentarios negativos sobre la apariencia o las habilidades de alguien puede considerarse molesto y poco sincero. El quinto signo de una persona aburrida es el hábito de quejarse excesivamente. Las personas que se quejan todo el tiempo no solo afectan su propia vida, sino también la de quienes les rodean. Quejarse constantemente, a menudo sobre cosas sin importancia, crea un ambiente negativo y desalentador. Además, puede provocar una pérdida de perspectiva, volviendo a la persona pesimista y afectando su autoestima. Para evitar que te consideren aburrido, es importante centrarte en las cosas positivas de la vida, reconocer que no todo está bajo tu control, y buscar soluciones constructivas en lugar de quejarte incesantemente. Recuerda, nadie quiere ser etiquetado como aburrido, por lo que es fundamental reflexionar sobre estas señales y hacer ajustes en tu comportamiento si te identificas con ellas. Sea sensible con las personas que lo rodean y con el entorno en el que se encuentra, y esfuércese por mantener un buen sentido del humor y variedad en sus conversaciones. De esta manera, podrás evitar que quienes te rodean te consideren una persona aburrida. ¿Conoces a alguien así? ¡Has edición!